Saludos, amigos y amigas de mi canal de YouTube, el taller de Abuelita Edis. En la octava parte del curso de costura, para personas con poco o ningún conocimiento del arte de coser a máquina, le voy a demostrar paso a paso cómo confeccionar este short o pantalón corto. Es el más fácil que encontré. En otras demostraciones le voy a hacer unos más complejos. Estamos empezando y vamos a hacer de lo más sencillo a lo más complejo. Comencemos a cortar el short. Acomodé el patrón delantero de esta forma. Este es el patrón del frente, el patrón delantero. Y acomodé el patrón de la parte de atrás de esta otra forma. Ahora voy a transferirlos a la tela. Vamos a marcar la tela con la forma del patrón y lo recortamos. Comenzamos a marcar el patrón. Añadí 4 centímetros para el ruedo bajo a ambos patrones, al delantero y al trasero. A este delantero le voy a añadir 4 centímetros y al trasero le voy a añadir 4 centímetros para el ruedo o bajo. Y comenzamos a transferirlos. Vamos a marcar el patrón del frente. Comienzo por el patrón del frente. Estos son los patrones que hicimos y que están en el canal. Están en este canal, ambos patrones. Comienzo a marcar el patrón trasero en la tela. Marqué el patrón delantero, marqué el patrón trasero. Ahora lo recortamos. Estoy recortando la parte delantera del pantalón corto. Ya tengo las dos partes del frente recortadas. Nos faltaría recortar el frente, el bolsillo. Le voy a dar una demostración del bolsillo sencillo, que le vamos a poner un bolsillo bien, bien sencillo, sobrepuesto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas con poco conocimiento o ningún conocimiento delante de coser la máquina. Y este es el bolsillo. Le voy a decir cómo lo corté, lo fácil que lo corté, para que ustedes lo recorten en su casa. Vamos a colocar un bolsillo de esta forma. En otro pantalón que hagamos más tarde. Colocamos el bolsillo del lado. Por ahora vamos a ponerle este bolsillo, que es del lado también, pero es más fácil de colocarlo. Ya tengo la parte del frente. Vamos a recortar ahora la parte de atrás del pantalón. Le añadí cuatro centímetros para el ruedo o bajo. Ya recortamos la parte trasera del pantalón. Ahora le voy a mostrar cómo tracé el bolsillo. Es bien fácil de hacerlo. Y lo voy a trazar en una cartulina. Tracé un rectángulo de 19 pulgadas de ancho por 28 pulgadas de largo. De esta esquina, de la cartulina, hacia la izquierda, marqué 13 centímetros. De esta parte aquí abajo, marqué 7 centímetros. Marqué 13 centímetros de arriba. Y de esta parte hacia arriba, marqué 7 centímetros para darle la forma al bolsillo. Desde estos 13 centímetros, aquí tracé una línea, hasta los 7 centímetros de acá abajo. Y miren qué fácil es trazar el bolsillo. Comencemos a coser el bolsillo. Corté cuatro bolsillos y voy a unir estas dos partes porque de esta forma es más fácil colocar el bolsillo. Los vamos a unir, los vamos a cerrar. Dejo esta parte aquí sin coser porque esta parte va dentro, esta parte va dentro de la costura del pantalón. Dejo la aguja dentro para mirar la costura. Ahora cosemos el otro bolsillo. Estoy cosiendo el otro bolsillo. Para mirar la esquina, dejo la aguja dentro. Levanto el prensatelas. Ahora vamos a pirar los bolsillos. Le doy unos piquetes por donde introduzco la mano. Tire el bolsillo. Tire el bolsillo. Acomodo la tela. Lo exige tal como unos alfileres para pasar la costura por fuera. Tirejo la aguja dentro del pantalón de preservation. Tirejo le doble. Tirejo lo re. Tirejo le doble às Buzz grindñas. Tirejo. Tirejo los bolsillos. Tirejo en el año... Tirejo las luces. Tirejo he duele. Tirejo en el ru�� bolsillo siempre. Tirejo meto en mi un pan. Tirejo aquí. Ahora le vamos a dar una costura, un pespunte por fuera. Vamos a darle el pespunte al bolsillo. Le doy el pespunte por aquí y por el lado de afuera, por todo este lado. Y lo mismo voy a hacer con el otro bolsillo. Ahora comienzo a hacerle el pespunte. Dejo la aguja adentro, viro la tela. Ahora le voy a dar el pespunte por donde se introduce la mano. Le doy el pespunte al lado por donde introducimos la mano y vamos a hacerle el pespunte al otro lado. Lo viramos el otro bolsillo para hacerle el pespunte y vamos a virarlo. Estoy haciéndole el pespunte al otro lado del bolsillo por donde introducimos la mano. Ahora voy a cerrar el pantalón. Voy a cerrar el lado del tiro del pantalón. El pantalón, la parte del frente del pantalón y la parte de atrás por el tiro. Voy a unir la parte del frente y la parte trasera del pantalón por el tiro. Coloco la tela debajo de prensa tela. Estoy dando un margen de costura de un centímetro. Voy a cerrar el otro. finales de reunir un lado ahora vamos a unir el otro lado realizamos unir los dos lados del pantalón el frente y la espalda por el tiro ahora pasamos a la máquina de goberloco filet y al a hacer las terminaciones ahora voy a acomodar los bolsillos en el frente del pantalón ya le hicimos la costura a los lados en donde entramos la mano ahora lo ponemos de esta forma y los sujetamos con alfileres estoy cociendo los bolsillos al frente del pantalón voy a poner un poco de naves Y ya está. Y ya echamos el primer bolsillo, rematamos. Estoy cosiendo con el otro bolsillo. Dejo la aguja de vitro para virarla. Finalicé de coser los bolsillos al pantalón. Ahora vamos a unir el frente y la espalda en la entrepierna. Paso a la mesa a acomodarlo. Finalicé de pegar los dos bolsillos. Cerré el tiro de ambos lados. Ahora voy a cerrar la entrepierna. Y vamos a preparar la entrepierna para cerrarla. Este es el frente. Coloco la parte de la espalda. La parte de atrás. La colocamos derecho con derecho de esta forma. Uno la costura de la parte del frente. Esta costura con costura. Esta es la parte del frente. Esta es la parte de atrás. Y uno costura con costura. De esta forma. Que me queden las costuras bien casaditas. O sea, una costura sobre la otra. Esta costura sobre esta otra costura. Y la sujeto con un alfiler. Y lo mismo hago con el otro lado. Ahora paso a la máquina a coserlo. Después la paso a la máquina espiritual para la de la terminación. Estoy cosiendo la entrepierna del pantalón. Ahora paso a la máquina de espiritual para hacerle la terminación. Estoy haciendo la terminación. La parte entrepierna del pantalón. Ahora paso a la máquina de espiritual para hacerle la terminación. Y la hice de hacerle la terminación. Calentré pierna del pantalón. Ahora le voy a cerrar los lados. Estoy acomodando los lados para cerrarlos. Estoy uniendo el frente y la espalda en los lados. Paso una costura ahora y después paso a la máquina de filet y a las de las terminaciones. Ahora termino de cerrar este lado. Sujeté con alfileres a ambos lados para pasar a la máquina a cerrarlo. Este lado con alfileres y este otro lado con alfileres. Ya tengo los dos lados preparados para cerrar con una costura a ambos lados. Pasamos a la máquina a cerrarlo. Estoy cosiendo los lados del pantalón. Este bolsillo, el arroz, el mazo. Tengo otro pozo de mazo y el tegoto es el cañita. Ahora paso a la máquina o a hacerle las terminaciones a los lados del pantalón. Vamos a acomodarle el ruedo o bajo y el ruedo o bajo lo va a coger de 4 centímetros y vamos a acomodarlo y a sujetarlo con alfileres. Con el calibre observo que esté todo del mismo tamaño. Coloqué el calibre que mide a 4 centímetros y lo voy colocando los alfileres dejándome guiar o midiendo con el calibre. Este es el calibre que es para medidas pequeñas. Observo que el ancho del ruedo o bajo sea de 4 centímetros y lo sujeto con alfileres. Lo mismo hago con la otra pierna del pantalón. Lo doblo, lo acomodo bien y mido con el calibre que tenga 4 centímetros. Mido los 4 centímetros de ancho del ruedo y le coloco un alfileres. Y lo mismo hago en toda la circunferencia del ruedo. En todo el ruedo observo que mida 4 centímetros. Y finalicé de marcar ambos ruedos o bajos. Ahora paso a la máquina a coserlo. Para facilitar la costura del ruedo y acomodar bien el pantalón, le quito esta pieza a la máquina, la remuevo. Remueve esta pieza y puedo introducir la pierna del pantalón por esta parte aquí de la máquina. Le quitamos la pieza e introducimos la pierna del pantalón debajo del prensatera de esta forma. Miren lo cómoda que queda. Y finalicé de coser una pierna del ruedo bajo del pantalón. Ahora voy a coser la otra. Casi la pierna del pantalón. A la pierna del pantalón. Finalicé de coser el ruedo bajo de las dos piernas del pantalón. Ahora vamos a preparar la cinturilla. Finalizamos de coser el short. Espero que puedan confeccionar gran variedad de pantalones cortos o shorts. Le doy las gracias por ver el video, por suscribirse a mi canal de YouTube, el taller de Abuelita Eddy, y por dejar sus comentarios. Hasta el próximo video.